hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de dawn of man y bueno realmente llevo mucho sin sin jugar porque como me estoy centrando en otras series y tal y este era un juego casual pues lo dejo un poco apartado pero cuando yo en realidad oye y no he nunca visto a estos niños de cerca si le pulsamos aquí creo que la mejor forma de poder verlo está cogiendo agüita y se los lleva con su haber supongo no vamos a ponerle un poquito más rápido y ahora no lo puedo quitar la velocidad de aquí vale bueno pues se lo lleva a casa y desde ahí pues se empiezan a hacer sus cositas vale vamos a pensar un poquito tenemos cero puntos de experiencia estamos recogiendo bastante madera palos estamos cogiendo estamos cantando o sea no hemos venido por aquí a cazar están bastante lejos yo espero que no tengamos ningún tipo de problema los más múltiples esas cosas yo no la he hecho y cazando para tener una reserva por si acaso no llego a tener bastante bastante para sobrevivir al invierno tenemos 34 yo creo que no vamos mal y lo que no entiendo por qué no se acercan aquí porque yo tampoco los estoy atacando tanto como para que no se quieran acercar a nuestro poblado bueno lo que sí vamos a hacer es vamos a ver que podemos construir nuevo nuevo no tenemos creo que absolutamente nada hasta que no subamos un poquito de nivel no podemos hacer gran cosa así que vamos a ponerle un poquito de cámara rápida si no me equivoco aquí vale lo ponemos a cámara rápida que en realidad fijaros que cámara rápida pero tampoco van tan rápido tenemos comida de sobra estamos pescando estamos cogiendo agua tenemos ciento setenta y ciento por ciento que vamos a hacer pues creo que vamos a seguir construyendo alguna que otra casita creo que es lo más interesante por ahora seguir aumentando nuestra población porque seguramente dentro de poco empecemos a tener nuestros primeros ataques entonces prefiero una gota la piedra así que vamos a ir poniendo una nueva zona de tierra de tierra si lo diré de piedra es por aquí o sea mira tenemos aquí unas laditos vamos a reducir un poco el área para que no se vaya a ningún sitio que esté cerca bueno no puedo coger los dos que vamos a coger los dos y vamos a poner a un par de personas a coger piedra siempre viene bien tener piedra para cuando podamos seguir avanzando pues que sigamos teniendo la posibilidad de construir sin necesidad de tener que meter prisas para coger piedra o coger palo o lo que sea vale para poner tenemos bastante de todo aquí estamos construyendo lo recuerdo unos trineos que aún falta de todos básicamente tenemos pocos cuchillos así que vamos a aprovechar y vamos a hacer unos cuantos cuchillos los cuchillos que yo recuerdo estamos haciendo esto ve creo que es el wifi porque de momento no podemos hacer otros así que voy a llenar lo que me vayan haciendo fijaros que ya estamos haciendo también los los arcos lo cual nos viene genial para cuando nos ataquen ya tenemos cuatro vale conocimiento más uno por tener el lobby a vale genial vamos a ver si podemos desbloquear algo que yo creo que no no para quiera y no me equivoco por aquí por allí vale necesitamos un puntito más y para para hacer esto lo que más nos va bueno lo más urgente creo vale es llegar a poder ya domesticar o sea aprender nuestros propios cultivos porque eso es lo que nos va a salvar de no tener que ir a cazar de que nuestros nuestros aldeanos no tengan que irse tan lejos y que sobre todo no extinguir a las especies que eso es lo que más problemas nos puede dar vale entonces vamos a intentar centrar el estudio en la en la cosecha también hay que tener mucho cuidado porque de vez en cuando nos pueden atacar ya o sea que tenemos que estar atentos porque de 22 personas que tenemos podemos quedarnos perfectamente en 10 o incluso matarnos todo así que tenemos que estar atentos si se produce algún ataque creo que por ahora no hemos tenido ninguno no hemos librado de esos ataques pero igualmente que tener hay que tener vigilado todas las partes del pueblo voy a poner un par más de estudios de estudios y narices de sitios religiosos porque nuestro aldeanos muy rápido se se ponen con la moral muy baja y cuanto más tengan pues si se acuerdan de que van para un sitio pues de repente se ponen a estudiar y yo creo que lo mejor vale vamos a ver qué podemos comprarle que podemos cambiar mejor dicho tiene arpón de hueso nosotros no tenemos arpón vale estamos cantando con lanzas todavía de madera no es tan efectivo como los de huesos pero es que ahora mismo no me interesa coger de huesos prefiero guardarlos por si nos hiciera falta un poquito más adelante solamente tenemos 20 pero prefiero tenerlo contradito vale ya hemos llegado a los 7 puntos de experiencia otra vez me he metido donde nos venimos por aquí y vamos a procesar el pan podremos hacer pan ya en este en este capítulo pues o quizás el pulido de hueso ya podemos mejorar nuestros cuchillos creo que lo mejor es lo en los huesos porque así ya avanzamos un poquito en el tema de los de los cuchillos y no estamos tan pendiente de hacer el de silex que es este aquí vale entonces viene bien porque el siglo así que podemos ahora mismo encontrarlo en bastantes sitios y a lo mejor los huesos no pero bueno como de vez en cuando sé que nos atacan uno siempre nos vienen uno nos vienen dos entonces no hay gran gran problema tampoco ahora mismo en eso vamos a ver aquí tenemos si lex si lex como vamos de si lex solo tenemos dos después entonces voy a poner a que vengan por aquí y empiecen a coger otra de silencio voy a reducirlo porque aquí el problema que hay es que está muy lejos de la aldea presentes que vienen y no vienen pues pueden ser atacados voy a poner a tres personas sube un pelín la carga de trabajo pero es que realmente lo necesitamos otra vez menos mal que no se ha ido al mismo si no ya me lo mandan este tiene también un arco o sea que podría estar cazando pero está liado con la piedra pero bueno por lo menos cada uno está teniendo su trabajito vale voy a ver si consigo hacer unas cuantas casitas más porque como de comida vamos bien no me preocupa tanto voy a ponerlas ahora en esta ocasión voy a dejar de que apunten ya hasta el centro del pueblo y voy a ir poniéndolo para cuando nuestro poblado crezca vale entonces voy a poner unas cuantas y ya la voy a poner pues mirando hacia otras partes está bien que todo mira hacia la plaza del pueblo pero llega un momento en el que no podemos depender tanto de la plaza sino que hay que formar plazas nuevas se quedaría como la plaza principal o primera como queréis llamarlo la plaza del pueblo y ya luego del poblado mejor dicho y ya luego pues vamos mejorando a la siguiente luego todo esto el problema que tiene que mejorar la casa porque si no algunos se enfadan con otros y es preferible cuando vamos mejorando descubriendo nuevas tecnologías pues y mejorando los todos pero bueno por ahora mantenemos mantenemos eso población alcanza de 25 alimina yo no sabía que por subir de población también vayan vamos consiguiendo puntos de conocimiento entonces no está nada más poner 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 eso que podemos poner pues como ya estamos bastante lejos la tienda de alimentos pues podemos poner una segunda tienda de alimentos más cerquita a este lado para que ya no tengan que estar lejos para soltarlos entonces hemos puesto aquí aquí no la puedo poner aunque sigue siendo lejos así que lo que voy a hacer es ponerla por ejemplo dejo aquí como una calle para que pueda pasar la gente y la plantamos por aquí vamos a poner una pila de leña vale para que para que no tengan que estar lejos a la hora de soltarlos y están talando por aquí y aquí una de piedras no hay no lo voy a poder poner pero si tampoco o sea que tengo que poner justo no tan pegado jose aquí vale producción creo que voy a poner un segundo aquí de producción de cuero lo voy a poner justo pegadito a la tienda de alimentos voy a poner un par de carnes por si acaso que no tengan que ir tan lejos uno de carne y dos de cuero y así también evitamos el tener que ir hasta aquí o sea está cerquita pero prefiero que nuestros aldeanos tengan varios puntos de recogida de carne y de bienes muy bien el confeccionador pero voy a voy a poner un confeccionador otro por aquí para cuando necesitemos hacer armas por si acaso empiezan ya a atacarnos y tal pues prefiero también tener un segundo cerquita de todo así que el árbol hasta que no lo también no puedo poner nada así que lo voy a poner por aquí que está lejito y también prefiero que si empiezan a venir de los laterales pues que lo primero que encuentren para atacar sean lo más hecho que nuestra que las casas las casas siempre van a ser necesarias y esto lo podemos volver a poner y no hay ningún problema ya espero que tarden un poquito en venir porque no estamos todavía preparados del todo para un ataque vamos a mirar este valor 150 y nos enseña el procesamiento del grano me parece interesante porque así no no tenemos que gastarnos puntos de experiencia vamos a meterlo un 210 esto es por uno vamos a hacer una cosita vamos a intentar con los recursos que tenemos por lo menos estudiar el grano es difícil porque es muy caro son 200 pero vamos a ver si no nos quedamos a cero intentando vender lo que más tenemos vamos a ver piedra tenemos un montón nos dan una por cada piedra no vamos a llegar si es que piden demasiado pero bueno como piedras y que tenemos bastantes por los alrededores pues vamos a vamos a intentar quedarnos con 20 si les también voy a poner que me quede con 20 143 y aún así no nos falta muchísimo vamos a ver son 210 si nos quedamos sin armas no sé yo eso de que por la cara me valga una cosa más que otra pues mira vamos a estudiar vamos a estudiar el grano no sé si eso ya es para que podamos podamos construir un pequeño sitio en el cual ya podamos no todavía no 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 todavía no creo que no este nuevo este sí que es nuevo yo supongo no lo han dado con este nuevo vale lo ponemos por aquí y no podemos poner todavía cultivo yo creía que sí que iba a poder poner el cultivo pues no podemos en todo caso el cultivo sería en producción verdad que sería tejer camisero molino de agua cervecería armero taller y los cultivos donde se ven los cultivos supongo que aparecerán en uno de estos es que realmente no sé dice que tenemos pocos picos así que vamos a empezar a hacer también pico ya hay una tormenta estamos empezando a tener serios problemas de con el tiempo vamos a poner que tengamos por lo menos todo eso lleno de picos para que no volvamos a tener un problema en un plazo corto de tiempo aquí necesitamos cuido de esta lobo me la verdad es que hay varios han matado dos perros pero bueno por lo menos uno o sea me da pena porque son perros pero los perros no sé por qué empiezan a venir de todas partes por lo cual si nos matan uno pues mira comida y carne y comida y hueso pues no viene mal tampoco del todo pero bueno estos son los hijos que vienen a llorarles besito no a no vienen a comérselo vienen a comérselo se los comen y se van no sabía yo eso es que pena de perro han venido a comérselo los animales salvajes hay que tener mucho cuidado con eso vale podemos aquí está vale entonces no vale lo hemos matado no 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 nos están matando nosotros un digo vale no lo hemos matado no vamos a liar una masacre por aquí vamos a matar unos cuantos vale uno este segundo también me a morir a nuestro está muerto no sé si llegaremos vale voy a intentar que por lo menos quita un poquito de población de llenas porque es que si no nos van a no van a estar matando cada poco vale está también y ya está vale creo que de momento no se acercarán en un tiempo o al menos eso espero que coger rápido la la carne porque si no sólo comen ellos mismos a sus propios a sus propios amigos digamos vale ya tenemos tres que otra vez de carne hay que tener mucho cuidado con eso porque de repente no nos damos cuenta y podemos acabar sin sin tener sin tener sin tener comida y eso es muy peligroso porque ahora mismo estoy pendiente al estudiar y todo y no me doy cuenta de eso no sé dónde es la plantación tengo que descubrirlo ahora sí voy a poner que estudiamos el procesamiento de legumbres que creo recordar que todavía no me aparece por por ningún lado otra vez me están atacando otra vez me están atacando no 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 ya decía yo otra vez no producción seguimos sin tener nada por aquí por aquí tampoco y almacenamiento lógicamente pues tampoco pues no sé dónde aparecen estas cositas de lo de la del cultivo el cultivo lo voy a intentar poner cerquita del pueblo se lo voy a intentar poner por aquí para luego poder rodear la el poblado con vallas vale transporte no hemos estudiado tampoco nada postes de transporte es decir yo creo que esto esto es para cuando tengamos los hechos los trineos tener un sitio donde dejarlo así que los voy a colocar por ejemplo voy a poner aquí un par de ellos 1 1 2 y 3 vale pues yo creo con 3 y me está empezando a mosquear que no me hagan los trineos así que los voy a poner como prioridad porque cuero no tenemos procesados ese es el problema o sea curtido no más que procesado el cuero no tenemos nada de cuero piel seca claro creo que no tenemos no tenemos alimento perdonad chicos y la comida que hemos hecho aquí ya no lo hemos comido claro que somos 26 hay que tener mucho cuidado con eso así que vamos a hacer algo así vamos a cogerlos a todos vamos a poner primero vamos a poner primero vamos a poner perdón vamos a ponerlo en pausa vamos a poner el ojo de halcón vamos a seleccionarlos a todos y vamos a empezar este es un oso venga vamos a ir gastando los voy a llevar a todos sé que es incómodo eso de que todos vayan pero es que así nos aseguramos que no que no morimos y si mueren que sean poquito no quiero que se me mueran tanto vale aquí vais a venir todos para acá porque estos son que han atacado a nuestros perros y no me ha avisado de que han atacado a nuestros perros chicos vamos para allá todos venga vamos a hacer una pequeña reserva de alimentos porque si no vamos vamos a morir te amo te amo te digo yo gusta me quería que estábamos nos estaban atacando aquí y digo yo ya sí claro no es mal que nos atañen aquí donde han ido perdón hasta aquí todo venga vamos a empezar a atacar por todos lados vale lo bueno que nos defendemos y dentro de eso no es el nuestro es el nuestro este que tal no me da igual que sea nuestro si es que yo lo que quiero ya es comida me da igual donde lo consigamos y si hay que matar a nuestro perro lobo pues los comemos y ya está tampoco pasa nada vale vamos a ir quitando aquí notificaciones ya tenemos y creo eh eh chicos chicos eh no me gusta porque lo vamos a extinguir pero es que al final siempre no lo vamos a extinguir o sea aunque no los ataquemos van a quedar extintos así que prefiero atacarlos ya por lo menos cuando estén cerca que pena bueno por lo menos no tiene un hijo como los anteriores que tenía nuestro nuestro hijo venga muere 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 hostia lo que ha costado matarlo trae 14 de carne por lo cual chicos me vais a coger aquí la comida me da igual que tengáis otras cosas que hacer la prioridad ahora mismo es la comida tenemos ya 6 supongo que poquito a poco subirá eso 3 o sea es que en el momento en el que ponemos la comida empieza a bajar de una forma espectacular porque claro el que no ha comido va rápido a comer vale vamos a hacer una cosita vamos a ver si en el otro lado del río que es aquí aquí tenemos muchos animales pero es que claro venir hasta aquí implica que primero es invierno y siendo invierno nos pueden atacar y morir fácilmente bueno vamos a coger al oso venga todos a por el oso vamos a extinguir un montón de especies que están alrededor pero es que ahora mismo lo siento mucho pero lo necesitamos mira aquí tenemos nuestro primer trineo o a lo mejor era el mercader que no ni siquiera lo he visto vamos chicos uno aquí otro pero ahí cogiendo la comida no me los dejéis sin coger vale aquí tenemos otro mira vamos a hacer una cosa vamos a seleccionarlos aquí a todos cazar y ya pues cada uno irá a por uno supongo pero es que ahora mismo es muy necesario es muy necesario cazar aunque se vayan lejos pero prefiero también controlar un poquito así la población nuestra y que vayan muriendo pero por lo menos vayamos cazando a que mueran de hambre porque si mueren de hambre van a empezar a caer uno detrás del otro y tampoco eso tampoco es plan vamos a poner también que puedan recoger esto creo que es comida verdad vale vamos a poner un par vamos a poner que cojan vamos a poner tres y que cojan cuarenta como mucho porque después eso sí que se nos se nos gasta rápido o sea se nos consume rápido y acaban y acaban poniéndose malo en el almacén prefiero que no vale ya tenemos nueve podemos estudiar una siguiente cosita estamos avanzando muy rápido en cuanto a los estudios pero claro como estamos haciendo de todo es lo mejor venga vamos a ver que podemos hacer esto y ya pasaríamos lo siguiente serían neolíticos que yo supongo que ya si podríamos empezar a domesticarlo porque si aquí no aquí hemos desbloqueado simplemente conocimiento ahora desbloquearemos los cereales pero hay que tener cuidado porque conforme vamos avanzando en eso los ataques de la de esta gente de nuestros vecinos que no vemos por ningún sitio pues se pueden producir también en cualquier sitio y cada vez va a ser va a ser peor lo voy a guardar ya sabéis que esto como al ser una serie prefiero ir guardándolo poquito a poco se me vaya a cerrar o que sea el juego y me echa a perder todo lo que he grabado hasta este momento vale vamos a ver que tenemos por aquí cerquita ya no tenemos nada de piedra si lo que no tenemos es silex vale silex vamos a mirarlo con el ojo aquí no es un megalito eso es para construir luego una una de las cositas estas de lo de lo de las tumbas o sea para que vayan a rezar vale lo tenemos aquí así que voy a poner bueno está puesto no para que lo recojan pero solamente puesto que cojan uno vale suelta eso es muy incómodo cuando pasa eso no me gusta nada silex creo que solamente tenemos esto que alrededor no tenemos ahora mismo nada así que voy a ponerlo flojito lo he puesto no no me da la sensación de que no lo he puesto eh voy a volver a colocarlo silex ah claro porque lo he puesto justo encima entonces no lo leía como tal ponemos tres personas que recojan silex le damos a velocidad máxima uh chicos comida que sólo tenemos 10 aquí nos conviene que empiecen a atacarnos porque si empiezan a atacarnos por lo menos nos aseguramos que no se van espera 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 veis la guía ha detectado que vamos a por este y entonces los demás vienen tranquilos venga vamos 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 matar 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 esos dos hermanos los pobres pero este ya que ha venido por aquí pues también lo vamos a matar que quieres que te diga vale y los otros dos han escapado y me da mucha pena dejarlos solos solos porque digo ya ya que he empezado a matar a la familia pues los mato a todos son toros no porque ponen uro yo supongo que es diferente el uro que el toro mira si están aquí bueno los voy a dejar vivo no sé que son uno es hembra y el otro se me ha escapado el otro está por aquí también es hembra ah pues la he liado porque tendría que haber sido una hembra y un macho pero bueno por lo menos tenemos un poquito más de reserva de alimentos ya tenemos 8 otra vez ah no tenemos que llegar a 15 esta vez tenemos que llegar a 15 vamos a ver si podemos por lo menos crecer un poquito en cuanto a población por aquí vamos a seguir poniendo las casas en esta ocasión es que esto me tengo que acordar de dejarlo para los cultivos pero quizás aquí delante no sé si que podamos poner alguna una y no puedo poner otra no se hace molesto me molestan los árboles tengo que empezar a talar árboles creo que no he puesto ninguno a talar ahora mismo vamos a mirarlo pero creo que no tengo a nadie puesto para talar árboles en producción chicos estoy un poco liado aquí jolín es esto pues voy a poner que metan en todo esto todo esto de aquí alrededor me lo van a talar lo he puesto y voy a poner a dos personas que metan y así cuando venga el mercader pues también tenemos unos cuantos troncos para hacer algún tipo de intercambio vale ya tenemos 30 personas madre mía nuestra población ha crecido creo que de manera exagerada demasiado deprisa y voy a quitar quizás un momento la zona de pescado porque no estamos consiguiendo apenas vamos a dejar que de momento cojan comida mirad ya están usando los están usando los trineos a ver este sería nuestro si lo miramos y mirad como llevan los troncos van de dos en dos van de tres en tres pero por lo menos van usando los trineos que nos hacen por ejemplo que la comida no se quede tirada porque podemos coger más de una chicos todos atentos aluros y luego vamos a ir a por este si no se va antes vamos todos aquí chicos vamos tiene que caer rápido que si no morís todos vale y ahora esta de aquí es que lo necesitamos porque somos mucha gente este se va a ir este va a escapar y se va a escapar ah pues no mira se ha topado ahí y no ha conseguido escapar vamos a matar también a este sé que estamos terminando con la población con mucha población cercana pero es que fijaros que también hay muchos pequeñitos entonces prefiero que los que son más grandes en plan esto pues cojamos y lo y consigamos su carne y su comida y así ya por lo menos vamos teniendo una pequeña otra pequeña reserva de alimentos como anteriormente ya tenemos 11 nos falta muy poquito para llegar a los 15 vale creo que será en producción no lo sé no lo sé es que no recuerdo dónde dónde sale leña piedra el heno que también lo tenemos por ahí y en el almacenamiento no veo yo que esté granero también tenemos granero y almacén vale y en la producción pues creo que vendrá por aquí algún tipo de cosita nueva pero no lo sé no sé exactamente porque no una vez llegué pero no ha vuelto a llegar la hiena nos está atacando mira que hemos matado bastante pero nada vamos a tener que matar a toda la población que tenemos por aquí alrededor vamos tú vas a morir lo sabía bueno vamos a intentar que sea lo mínimo pero también ya os digo que nos interesan que mueran algunos de nuestros de nuestros aldeanos para controlar un poco así la población mientras no peguen un bajón fuerte no pasa nada pero si de repente tenemos 30 y vemos que la comida baja muy rápido pues creo que lo mejor que podemos hacer es controlar así la población no mueren de hambre pero mueren defendiendo al resto del grupo vamos a ver vamos a esperar un poquito y vamos a intentar que mejorar ya la comida no me he dado cuenta y os estoy tapando otra vez justo lo que no debo tapar así que me voy a mover aquí tengo que guardar una escena en la cual me ponga yo en la otra punta y así no moleste en este juego siempre se me olvida porque paso de un juego a grabar a otro y no me doy cuenta que os tapo aquí las cositas pero de todas formas diferentemente de eso si yo no mal recuerdo no recuerdo mal no mal recuerdo no recuerdo mal pues puedo hacer así y ponerlo en este lado que también soy un poco torpe podemos poner aquí esto y lo otro que era lo otro son los alimentos vale podemos ponerlo así y aquí ya lo bajo y así pues no se me olvida siempre cambiar la hueca son fallos tontos pero que no me doy cuenta yo os fastidio bastante vídeos llevo ya veintipico minutos y no habéis visto nada de lo que tenemos por aquí ahora ya si lo veis sin ningún tipo de problema vale vamos a ver cuánto tenemos ahora miro aquí buscando esto jaja vale ya podemos investigar esto creo que ya podemos cosechar si no me equivoco no me estoy casando de cereales yo creo que ya podríamos cosechar vamos a ver si lo encuentro aquí sería esto al almacenamiento tampoco y en producción tampoco chicos me estoy yo equivocando vale la agricultura puede espantar diversos cultivos se recogen cultivos variados baja granul vale chicos pero no encuentro donde donde es eso a ver si si yo estoy un poco equivocado no lo recuerdo no recuerdo donde es eso ah vale pero esto no venía ah si venía pero en oscuro ay dios mio vale tenemos parro que no sé exactamente que es escanda y cebada pues vamos a poner un poquito de cada porque como no sé que es lo mejor y que es lo peor voy a poner un poquito de cada a ver ponemos esto por aquí y el siguiente lo vamos a poner bueno me da igual porque así lo limito el rojo me refiero lo ponemos por aquí y este tercero pues lo ponemos por aquí yo creo que teniendo estos tres de momento lo que podemos hacer es como se selecciona todo esto y dar prioridad esto damos prioridad y esto damos prioridad vale ahora ya se supone que van a empezar a plantar por lo cual se supone que vamos a tener una buena reserva de alimentos en cuanto empiecen a cosechar y tal pone que no tenemos comida peligro o sea estamos consumiendo muchísima comida más de la que debemos y eso es un problema porque somos muchísimos somos 31 y eso que han muerto hace poco unos cuantos vamos a venir a catar todos juntos como una buena familia vale uno por aquí otro por aquí este está casi muerto así que el pobre vamos a darle ya el toque final el burrito vamos a acabar con él este burrito también vamos a acabar con él este burrito vamos a acabar con él este de aquí vamos a acabar con él me da pena me da pena pero es que necesitamos sobrevivir si no vamos a morir muy pronto otro por aquí también por aquí otro madre mía la que estamos liando por aquí vamos a coger a otro estos son crías que pena de verdad que malo soy aquí otro y ahora ya solamente quedaría coger la comidita así que chicos vamos cogiendo los alimentos ya están en ellos y aquí que tal claro aquí como los he mandado a todos allí pues no se han puesto a a cosechar y aquí no puedo elegir yo cuánta gente simplemente cuando cuando ven que se puede cosechar supongo que los que no están haciendo nada pues vienen a cosechar no tenemos alimentos espero que con los 17 que tenemos ahora mismo de comida podamos sobrevivir un poquito bueno mira la velocidad que baja la comida es muy necesario empezar a plantar muy necesario vamos a ver si aquí en almacenamiento hemos conseguido algo nuevo no hemos conseguido nada nuevo residencia tampoco y en producción pues tampoco vale poner allá tampoco pues nada nos vamos a tener que apañar con lo que tenemos hasta ahora el... cuánto tenemos de experiencia pues tenemos muy poco muy poco requiere legumbres para los guisantes y el centeno uy claro ahora se pone el mal tiempo y no podemos ni cosechar ni recoger ni nada así que esperemos que sobrevivamos con el poquito de comida que tenemos porque solamente tenemos 15 o sea eso en el momento en el que les entre ganas de comer a la mitad de la población pues se va a acabar chicos a cazar madre mía están todos por aquí fijaros fijaros aquí podemos llevar un festín chicos ¿dónde estáis? venga que se van todos venga venga vamos a poner este primer uh espera que estos como no lo hemos detectado pues no... no han salido corriendo pero bueno así a los pequeñitos intentamos mantenerlos donde han hecho viene a por estos de aquí veis aquí ya están los saqueadores problemas problemas tenemos problemas porque tenemos a la... a nuestra gente muy dispersa eh... los saqueadores oh los he perdido vale todos atacar atacar, atacar, atacar antes de que lleguen vamos eh... en este caso creo que teníamos la opción de... de la trompeta ¿verdad? defensas todo el que disponga de armas asumirá a combate el resto será refugio vale pues tocamos la trompeta todo el que esté disponible va a defender el pueblo vamos allá vale vale ya está guay estáis escuchando la trompeta no sé si se escucha de fondo pues nada todos voy a poner que el 100% de los hombres cuando esto ocurra venga y el 100% de las mujeres no estoy de acuerdo con que vayan más los hombres que las mujeres porque lo veo un poquito absurdo vale ya estamos empezando a cosechar tenemos 10 de comida por lo cual esto es muy importante es muy importante porque así ya no vamos a depender solo de la... sino que vamos a empezar a depender de nuestros cultivos que si no me equivoco ellos solo lo van a cultivar y lo van a... y lo van a recoger supongo que lo traerán aquí de momento hasta que podamos tener un granero mmm... no sé qué es el farro no sé si poner un poco más por lo menos hasta llegar al final a ver si lo pulso bien hombre vamos a hacerlo al revés vale así vale y por lo menos hasta aquí ya también que no nos crezca ningún tipo de... de esto de árboles para que no nos quiten la vista y así cuando veamos a los saqueadores pues no nos lo perdamos vale voy a poner también esto que realmente no sé lo que es lo vuelvo a repetir nada pues lo voy a poner otra vez al revés vale y en este caso esto también solamente lo que nos quepa vale pero prefiero tenerlo aunque no sepa para qué es cada cosa pero supongo que no dejarán de ser legumbres o comida o lo que sea y ya por lo menos cuando empiecen a recogerlo pues sabemos que vamos a tener un pequeño almacén de comida fijaros que vienen todos todos los que no tienen un trabajo asignado vienen aquí a coger a coger comida vamos a modificar el área vamos a intentar coger también esto de aquí vamos a quitar estos árboles tenemos solo tres de comida vale vamos a ver vamos a ver esto ya está creciendo como lo tenemos como prioridad en el momento en el que se pueda recoger pues supongo que empezarán a venir a cogerlo mirad lo rápido que crece mira que bonito que bonito nuestro primer cultivo nuestro primer campo de cultivo es súper bonito lo que van a encontrar los saqueadores es esto que no sé si esto lo atacan o no ese es el problema yo no tengo no tengo mucha noción de si vienen a atacar los cultivos y los destruyen o van directamente a nuestras casas somos 32 personas esto es muy muy necesario porque en poco tiempo vamos a volver a tener problemas de comida entonces es muy necesario bueno venimos por aquí creo que en ningún sitio se podía hacer pan ¿verdad? o el pan era el que se hacía directamente en una de estas cositas no lo recuerdo hijo no lo recuerdo me llamo yo mismo hijo que bien aquí el pan es aquí y necesita que necesita es que no sé que es ese saco voy a poner que cojan mucho aunque está puesto que lo puedan coger ellos pero prefiero tenerlo yo he puesto también vale vamos a ver necesitamos que construyan cuchillos que ya tenemos para construir y yo no lo he puesto es un problema solamente tenemos 6 de Silex pues vamos a buscar otro otro de Silex vamos a buscar otro campamento de Silex en este caso prefiero ir así porque con el ojo tampoco es que se diferencie mucho aquí tenemos Silex así que lo ponemos por aquí y ponemos un par de ellos tenemos pocas herramientas de cosechar vale tenemos este y tenemos este también que lo hemos hecho para lo mismo la hoz de Silex de hueso hueso tenemos vamos a ponerlo de hueso venga y palos tenemos sí pues venga vamos a ponerlo de hueso para que puedan empezar a cosechar un poquito más rápido ya tengamos nuestra reserva de comida que estamos teniendo problemas con la comida estamos teniendo serios problemas con la comida esperemos que esto sea para comer si no estamos en un serio problema voy a poner un par de hogueras más porque estoy viendo que es lo necesario para eh aquí no, 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 no es en el lateral en la producción hoguera voy a poner una aquí ya me equivoco otra aquí y otra aquí voy a poner tres voy a poner el curtidor también por aquí todo lo que sea trabajo manual voy a intentar colocarlo por el mismo sitio y el mortero también que el mortero que es lo que hace exactamente el mortero necesitamos silex tenemos nueve de silex por lo cual creo que no vamos a tener problemas y todo esto nos viene bien para cuando empezamos podamos empezar a tener comida vale esto lo convierte en cuero me faltaría esto de aquí chicos venga vamos a ponerlo como prioritario porque no sé si me sirve para hacer cualquier tipo de comida mira mira ah, claro esto es lo que necesitamos esto es lo que necesitamos para hacer la la harina para poder tener pan vale pues mira ya lo están usando por lo cual lo que vamos a hacer aquí el límite no lo voy a poner en 20 lo voy a poner en 100 porque esto sí que necesitamos un montón y voy a poner otro más esto es lo necesario para tener el pan así que no lo sabía no lo sabía no lo sabía he metido la pata y tenía muy poquito así que vamos a intentar que nuestros nuestros panaderos puedan tener pronto sus barritas de pan y empecemos a tener nuestro nuestro nivel de autoeficiencia alto vale ya tenemos una barrita de pan por lo cual ya estamos consiguiendo producir nuestra propia comida y chicos lo vamos a dejar por aquí no sé a cuánto os ha ido el vídeo pero espero que os haya gustado voy a ponerlo a cámara normal porque ya me voy nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por verlo ya lo sabéis si os gusta dale a like comenta y compártelo nos vemos en el siguiente vídeo adiós